Es el canto número 29 de la primera parte del infierno, Dante Alighieri, divina comedia Dante no podía dejar de llorar ante los horrores que veían en lo menos foso Y Virgilio lo vio, le dijo, pero dejate de joder, che No entiendo por qué te quedaste colgado tanto tiempo viendo a esos condenados Amigos, ya es mediodía, vamos a comer Perdón maestro, la verdad es que me colgué mirando a un pariente Pero por favor, dejá a esa persona ahí, olvídate, querés, quita la mente de ese lugar Yo sé quién es ese tipo, cuando vos estabas hablando con el jinete sin cabeza Ese fulano hacía de manes y te señalaba a vos, es familiar tuyo Está indignado porque ningún Alighieri vengó su muerte Y así entonces Virgilio y Dante siguen caminando y llegan al bordecito del décimo foso El último del malevolje De donde Dante escucha unos lamentos muy fuertes y punzantes al punto que se tienen que tapar los oídos Dante ve lo que sucede en esta décima borgia Y compara aquello con lo que sucedería en un hospital en Cerdenia en verano Estaban todos los condenados desparramados por el suelo Apilados uno encima del otro, algunos caminando en cuatro patas Este es el foso donde se castigan a los falsificadores También subía un olor a podrido importante de ese lugar En eso Dante ve que hay dos condenados que están sentados espalda con espalda Y se están rascando, tienen como una costra por todo el cuerpo Tienen una sarna galopante y no paran de rascarse Vos que te estás despedazando el cuerpo con las uñas Decideme, ¿hay algún latino por acá en este foso? Y nosotros somos latinos ¿Vos qué piensó? ¿Qué querés? Pasa que lo estoy paseando al guachín este, ¿viste? Estamos haciendo una caminata De repente un montón de condenados, incluyendo estos dos que estaban espalda con espalda Se acercaron a Dante y a Virgilio Como cuando tirás pan en la plaza y todas las palomas se acercan Y Virgilio le dio permiso a Dante para que hable lo que quiera con esta gente Che, ¿y vos de dónde eras? Yo era de Arezzo Y me prendieron fuego por mentiroso Pero no estoy por eso yo en este foso En realidad una vez a un tipo le dije que yo podía volar Y el tipo me dijo, a ver, mostrame un tutorial, enséñame Y yo no pude Entonces me mandó a quemar por el obispo de Siena Estamos todos locos En realidad Minos me envió hasta la décima fosa por la alquimia que hice en mi vida Yo soy falsificador Un gusto La gente de Siena, ¿cómo son de vanidoso, che? Son peores que los franceses, che, ¿eh? Sí, sí, todos Menostrica, Nicolo, la pandilla derrochadora y el apagriato A propósito, mi nombre es Capoccio Maestro, falsificador de metales e imitador Un gusto Si no se suscribe se irá all'inferno